Prisiera Cadena se trasladó hasta la estación Quitumbe, la Ecovía. Allá va a verificar el control del aforo en transporte público, que también es pedido por la ciudadanía. Prisiera, buenos días. Adelante, por favor. Gracias, Robert. Amigos, muy buenos días. Así es, estamos en la estación de Quitumbe, al sur de Quito, donde varias entidades municipales se encuentran realizando controles a la aforo en el transporte municipal. Cabe resaltar que, de acuerdo a la última resolución municipal, el aforo permitido es del 50%, pero también se está verificando el uso adecuado de la mascarilla, tanto del conductor como de los ciudadanos, como de los pasajeros. Ustedes ven en imágenes cómo se está desarrollando esta jornada. Los uniformados están indicando a la ciudadanía también por dónde deben ingresar. También que cumplan con esta disposición, que es el distanciamiento social para evitar las aglomeraciones en el transporte municipal. Para conocer más detalles, estamos ya con Guido Núñez, él es director metropolitano de Seguridad. Guido, muy buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son los detalles de este operativo, de estos controles que se están realizando precisamente en el transporte municipal? Muy buenos días con todos y todas. Nos encontramos las diferentes instituciones del municipio, la AMC, la AMT, el Cuerpo de Agentes de Control, conjuntamente con el sistema de transporte, trabajando para beneficio de la comunidad, buscando que se cumplan las medidas de bioseguridad en todo el sistema de transporte, y especialmente aquí, desde las cinco y media de la mañana. ¿Cuáles son las novedades hasta el momento? Porque vemos que los agentes están solicitando a la ciudadanía que cumplan con el distanciamiento, que utilicen bien la mascarilla, que son dos problemas principales, sobre todo en el transporte. La mayoría de las personas no están colaborando, la mayoría de los usuarios han trabajado conjuntamente con nosotros. Sin embargo, el día de hoy se han levantado dos expedientes administrativos a personas que no están usando adecuadamente la mascarilla. Lo que pedimos es que las personas, cuando lleguen al sistema de transporte, cuiden el distanciamiento social y también cumplan las medidas de bioseguridad. Es importante cumplir las medidas de bioseguridad, sobre todo porque la variante Delta ya se ha reportado en la ciudad capital, y esto también es importante evitar la prolongación del virus, así que también un llamado a la ciudadanía para que cumpla con estas disposiciones. Pero también hay quejas, dicen que necesitan más unidades de transporte. ¿Cuál es la medida al respecto? Justamente estamos trabajando también con la empresa Transporte para que las unidades disponibles estén en los horarios de 5 y media de la mañana hasta las 9 de la mañana, evitando aglomeraciones, conjuntamente con las entidades del municipio que controlamos el aforo, como es la MC, el Cuerpo de Agentes y también la MT, trabajando para que aquí no sean aglomeraciones y las unidades puedan salir con suficiente espacio, con gente sentada y no gente parada, para poder abastecerse durante los diferentes puntos y estaciones de los diferentes sistemas. Estos controles también se están realizando en el transporte público, donde también hay varias denuncias, sobre todo que no se está cumpliendo la... Sí, también se están realizando en el sistema de transporte público, lo que buscamos es que todas las unidades del sistema de transporte de la ciudad cumplan las medidas y nos apoyen y aporten a la ciudad con el beneficio de que podamos contener la pandemia y no tengamos un impacto con la presencia de la nueva variante. Bien, muchísimas gracias, Laguero Núñez, el exdirector metropolitano de Seguridad, pero vamos a también conversar con los ciudadanos que se encuentran ya en esta estación, se dirigen a sus diferentes lugares de trabajo, a sus diferentes ocupaciones. Mi señora, muy buenos días, vemos que están realizando pues las entidades municipales controles para verificar que los ciudadanos cumplan con las medidas de bioseguridad, sobre todo la mascarilla que es importantísimo en esta época. Sí, así es, espero que todo el tiempo pase esta situación, no solamente cuando venga la cámara acá, a veces hay días que está sumamente lleno el trole y sí pediría ahora al alcalde, al señor alcalde, que tome muy en cuenta eso, porque ahora como viene la segunda cepa, entonces no sabemos cómo va a actuar, que nos explique cómo va a ser esta situación en el transporte. Sí, es muy importante también la corresponsabilidad ciudadana, así que Metrito nos va a dar un mensaje para todos los pasajeros que ocupan y vienen a esta que es la terminal de Quito. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están a todos nuestros amigos y amigas? Les saluda el Metrito del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito. Recuerda, amigos y amigas, si salimos a nuestro querido espacio público, respetemos el distanciamiento social, utilicemos la mascarilla en todo momento, si hacemos uso del transporte público masivo, evitemos las aglomeraciones. Recuerda, amigos y amigas, nuestra seguridad y nuestra salud son importantes, Priscila. Muchísimas gracias también a todas las entidades municipales que se encuentran realizando este tipo de operativos acá en la terminal de Quito. Recuerde que el aforo en el transporte público y también municipal es del 50%. Tome en cuenta también el distanciamiento y el uso adecuado de la mascarilla, importantísimo en esta época para evitar más casos de COVID, Roberto. Gracias a Priscila. Esto debería ser algo normal. No que la autoridad esté haciendo que la sociedad, o sea, los usuarios, cumplan lo que ya se habían ido diciendo año y medio, pues distanciamiento, orden, disciplina, alejamiento, ubicación. No, pues tiene que llegar la autoridad y ahí sí la gente se pone en orden. Debemos nosotros ser consecuentes con nosotros mismos. Ese es el problema que tenemos. Así que pígase la autoridad en ir y tratar de poner orden, pero se van y vuelven los mismos líos. En usted está cuidarse, en nadie más, en usted.